Es todo un honor estar aquí en Tomelloso, en mi ciudad, recibiendo este premio y creo que aparte del premio de restauradora del año, yo entré a Masterchef con un plato típico de Castilla-La Mancha y Pepe decidió maridarlo para decidir si debería entrar o no en Masterchef con un vino tinto. Así que la gastronomía y el vino están totalmente unidos. ¡Gracias!